El 10 de enero quedó instituido en la Constitución de la República desde 1987, como la fecha en que se inicia un nuevo período de gobierno en Nicaragua como un tributo al mártir de las libertades públicas y un compromiso de Estado con su legado de democratización y justicia social. Sin embargo, mañana, 10 de enero, se inaugura el cuarto ciclo consecutivo de una dictadura, el año 15 de la dictadura familiar Ortega Murillo. Una dictadura totalitaria que representa la antítesis de los valores que simboliza Pedro Joaquín Chamorro, de democracia plena, elecciones libres, pluralismo político y rendición de cuentas. No reelección y separación Estado-Partido, justicia social y lucha contra la corrupción, libertad de prensa y plena libertad de expresión, que se promovieron en la primera transición democrática que presidió en 1990 mi madre Violeta Barrios de Chamorro. Y aunque la Asamblea Nacional declaró a Pedro Joaquín Chamorro héroe nacional en 2012, el discurso de odio de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intentado por todos los medios borrar su legado de la memoria colectiva. Lo han perseguido y lo han encarcelado, pero han fracasado una y otra vez, porque en el estallido de la rebelión de abril de 2018 resurgieron las banderas de democracia, libertad y justicia social de Pedro Joaquín Chamorro. Y esas mismas banderas siguen estando presentes hoy en la resistencia de los presos políticos en las cárceles que están demandando elecciones libres. Este día de enero de 2022, una dictadura familiar corrupta pretende imponerse por encima de las aspiraciones de la gran mayoría de los nicaragüenses azul y blanco que reclaman una república democrática. El personaje ausente que tomará posesión mañana no es un presidente legítimamente electo, sino únicamente el carcelero de toda una nación. El tirano atrincherado en el búnker del Carmen, que le tiene miedo a la libertad. Eso lo saben todos, lo saben los mismos sandinistas y sobre todo los empleados públicos, civiles y militares que también son rehenes de la dictadura. Ortega ordena y manda, pero ya no gobierna. En realidad, mañana no empieza un nuevo gobierno en Nicaragua, sino la cuenta regresiva de una dictadura en crisis y más temprano que tarde la resistencia cívica de los nicaragüenses enterrará a la dictadura con el legado democrático de Pedro Joaquín Chamorro para que Nicaragua vuelva a ser república. ¡Gracias!